Muy buenas noches, Dios los bendiga, vamos a cuadrarnos bien bonitos para que todos nos vean. Buenas noches, bendiciones, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien, les pedimos disculpas por el video anterior que no se escuchaba nada, pero bueno, estamos aprendiendo cada día y gracias porque hoy podemos encontrarnos nuevamente en su casa y decir que qué bendición. Queremos agradecerle a todos los que nos están viendo, queremos agradecerle a la iglesia porque la iglesia ha sido muy colaboradora, gracias hermanos por sus videos, por compartir con nosotros la palabra porque no nos gusta ser los protagonistas únicos de este mundo, sino que la iglesia en general es la protagonista y que los hermanos de la iglesia tienen testimonios, predican súper lindos, de verdad, Dios los bendiga grandemente porque son una ayuda y un potencial enorme, de verdad, que nos hemos quedado sorprendidos de ver la bendición de Dios en cada uno de ustedes. Y también hoy queremos bendecir a nuestras familias allí donde están, a todos los que nos están viendo, hermanos, primos, cuñados, toda la familia los bendecimos, gracias por estar con nosotros y hoy también queremos felicitar a Israel en sus 72 años. Es una bendición bendito, bendecimos a Jerusalén, bendecimos a Jerusalén, tierra hermosa que hoy están celebrando 72 años de su fundación, de que Dios permitió que tuvieran su tierra bendita. Entonces, qué bendición que podamos estar juntos, estaba compartiendo mi esposo hoy que si no tuviéramos la tecnología, si Dios por su misericordia no nos permitiera esto, imagínense cómo llegaríamos donde cayeran todas esas grandes empresas de la tecnología o no existiera el internet, Dios mío, terrible, pero gracias a Dios por toda la tecnología que tenemos hoy en día y podemos comunicarnos y vernos en su casa. Sigue. Estamos felices de verlos de nuevo, reintentamos y volvemos a intentar si sea 100 veces, no nos vamos a rendir. Lo seguiremos haciendo, nosotros realmente todo esto nos produce un poco de risa. Y como decía mi esposa, felicito a toda la iglesia por su valor, su valentía, su trabajo, su esfuerzo y a todos los pastores que están haciendo su mejor esfuerzo para poder lograr esto que estamos haciendo en esta noche. Supuestamente empezamos a las 7, tocó empezar 7, 30 minutos más tarde a causa de todo lo que estamos viviendo, pero gloria a Dios que estamos haciendo el esfuerzo y ahí. Lo más importante, no es lo que pasó alrededor, porque consideramos y dijimos con mi esposa, el puro enemigo se interpone para que no logremos llegar. Ay, sí. Porque la palabra que Dios tiene esta noche es el producto de un tiempo de revelación y de búsqueda con el Espíritu Santo. Y entonces esa palabra no se la va a robar el diablo porque se la vamos a enviar a ustedes de todas maneras en esta noche. Así es que esté atento a la palabra que viene. Amén. Y poder saber que vivimos tiempos difíciles, pero proféticos. Tiempos donde hay una guerra espiritual grande. O sea, esto no es cualquier bobadita. Esto es una guerra espiritual donde necesitamos estar alertas como buenos soldados de Jesucristo, parados firmes contra las acechanzas del inframundo. Amén, así es. Y no atemorizarnos, sino creer en la palabra de Dios poderosa que nos sostiene y nos revela la verdad. Entonces, ánimo esta noche ahí donde está y que hicimos traerles una palabra especial esta noche. Sí, una cosa muy importante. Aliste su Biblia, porque queremos que estén bien atentos al capítulo 10 del libro de Daniel. Para que usted siga la lectura, porque nosotros luego vamos a empezar a desarrollar el tema con base en esos versículos que vamos a leer del capítulo 10 del libro de Daniel. Gracias que le dice su Biblia, capítulo 10 del libro de Daniel, por favor. Y lo vamos a leer. Dice así, capítulo 10, versículo 7. Amén. Del 7 hasta el 18, vamos a leerlo. Amén, así es. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Amén. Las fuerzas me abandonaron. Valideció mi rostro y me sentí totalmente desvalida. Amén, así es. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Y mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo. En ese momento, una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado. Amén. Así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso, me puso de pie. Y entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Durante 21 días, el príncipe de Persia se me puso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo, Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Una vez más, el despecto humano me tocó y me infundió fuerzas al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado, cobra ánimo y no tengas miedo. Gloria a Dios. Y miren, en estos momentos estamos viviendo momentos donde la cultura griega, que es el antidiseño de Dios, está trayendo al mundo con las cosas hebreas un choque para ver que el enemigo quiere tomar autoridad y gobierno sobre el mundo. Es importante, dos cosas antes de eso, ¿no? ¿Dónde estaba Israel en ese momento? La nación de Israel se encontraba cautiva en Babilonia por 70 años. Cautivos estamos nosotros en este momento, no sabemos por cuánto tiempo. El mundo ha venido cautivo del príncipe de Babilonia, o sea, el rey Nabucodonosor, por tiempo y por este tiempo. Podríamos decir lo mismo, ellos no tenían libertad para moverse y salir. Estaban en todo el imperio babilónico presos. Ahorita nos encontramos también igual. Al final de lo que leímos, hoy nos dimos cuenta que, y dice la escritura, que se fueron contra el príncipe de Persia y contra el imperio griego. Y el imperio griego, la Grecia, fue quien nos bajó el antidiseño. No es el diseño de Dios. Es el diseño que nos trae mentalismo, humanismo, egolatría, racionalismo. Mientras que la cultura hebrea nos trae fe, obediencia, adoración, conocimiento de la verdad. La emuná, que es obediencia. La actitud de Daniel, rostro en tierra, significa legista, jabot en hebreo, que significa con su rostro en la tierra, postración delante de Dios, que es lo que necesitamos ahora. Entonces, lo primero que, después de esta breve introducción, lo primero que vimos en Daniel, ¿qué fue? A ver. Daniel solo tuvo la visión, recordemos que los demás se fueron corriendo, se asustaron. Y él, cuando tuvo la visión, inmediatamente se postró en tierra. Amén. Legista, jabot. Rostro en tierra. Y es lo que nosotros en este momento necesitamos hacer. Así es. Postrarnos rostro en tierra. Y pedirle al Señor misericordia. Amén. Solamente, de verdad. Y cada vez que podemos decir, Señor, perdón, perdón, perdón por la tierra, por nosotros mismos. Poner nuestro rostro en tierra para poder ver la visión. Porque muchas veces estamos pegados en el televisor y no vemos nada. O sea, estamos ahoritica en casa todo el tiempo y la televisión gana mucha ventaja sobre nosotros. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué visión vamos a tener? Sí, la verdad, la verdad, todos. Le hemos dado una prevalencia y un altar al televisor, a los juegos por internet, pero poca postración. Y de verdad que prevalecieron cuatro varones en Israel en ese tiempo, o sea, bien preeminente. Vemos a Daniel, a Ananías, Misael y a Saría. Los cuatro amigos, los tres amigos de Daniel y de Daniel, que eran los que buscaban, los que se postraban y los que fueron víctimas de la persecución. Porque lamentablemente, seguramente aquel que se levante contra todo esto va a ser perseguido. Y eso fue lo que sucedió. O sea, nosotros debemos derribar un poco de adoración a nuestro televisor y a otras cosas. Ya sé lo que hizo Daniel, le doy gracias a Dios que en ese tiempo no había televisión para Daniel. Pero hoy en día, de verdad, tal vez en esa época habían otros distractores, indudablemente. Hoy en día tenemos este. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Daniel se postra. Se postra ante Dios y pasan 21 días de postración y adorando al Señor. Y cuando Él a los 21 días, ¿quién se le aparece a Daniel? ¿Quién se va a aparecer a nosotros, Danieles y Danielas, en este tiempo después de postración? ¿Será que vamos a recibir la visitación del Omnipotente que nos va a dar la revelación que le da Daniel? ¿O vamos a seguir esperando? Porque todos queremos saber qué va a pasar ahora con nuestro pueblo. Y no me refiero a todo el planeta Tierra, ni a Colombia, sino a este pueblo. Pueblo elegido por Dios, al pueblo escogido por Dios, al pueblo que compró Dios. ¿Qué pasó con Daniel? Dicen, Daniel solo tuvo la visión después de la postración como resultado de postración delante de Dios en emisión. Perdónenme, pero le pasó a muchos. A Enoch se lo llevó Dios a causa de su contemplación a Dios. Noé halló gracia delante de Dios y contempló a Abraham, Moisés. Pablo, postrado, Juan en Patmos, postrado. Dice que en el día del Señor estaba postrado adorando leísta Jabot y vino el Señor y lo llevó y escribió nada más y nada menos que el libro del Apocalipsis. Entonces, ¿qué libro vamos a escribir nosotros después de este tiempo? ¿El libro sin escribir? Invito a mi esposa que me desvuelva en el siguiente tema. Dos, el único que nos levante, que levantó a Daniel, fue Dios. Amén. ¿Por qué? Porque él le dijo, tú eres muy apreciado. Esa frase, esa frase maravillosa que está ahí en esa versión de las escrituras. Somos muy apreciados. Yo no sé si te has dicho, no valgo nada, vales muchísimo. Sí, claro. Y si eres hijo de Dios, con muchísimo más valor, vales demasiado para el Señor. Es un tiempo de cerrar nuestros oídos carnales y abrir nuestros oídos espirituales. Amén, así es. Y permitir que Él sea el que nos levante. Ahoritica no nos puede levantar nadie, ni la economía, ni las riquezas. Yo le decía a mi esposo, mira, todo, todo, todo es nada. Lo único que queda es el Señor. Porque la verdad, ni la joya más fina que tengas en la casa, ni el carro, ni la empresa, ni el gobierno, nos puede levantar en estos momentos. El único que nos levanta es el Señor de su Cristo, con el poder de su Santo Espíritu. Entonces, tres, cuando te propones ganar entendimiento y humillarte, Dios responde. Dios habla al humilde. Dice que Él se opone a los orgullosos y arrogantes, a los soberbios, pero que Él está listo para el humilde. Este es un momento donde debemos ganar entendimiento espiritual. O sea, no podemos conformarnos con lo que tenemos, tenemos que ir creciendo más, más y más, para conocer qué es lo que Él tiene y quiere para nosotros. Necesitamos ver, porque Dios dice que ahora va a explicar, le digo a Daniel, qué va a pasar con el pueblo. Necesitamos como pueblo de Dios saber qué va a pasar, tener visiones, sueños, qué quieras, Señor, qué va a suceder, qué va a venir más adelante. He tenido unas visiones, no las he compartido, unos sueños, no los he compartido, pero la verdad, vienen cosas, esto es como el inicio de muchas cosas, de verdad, donde solamente la sangre de Cristo nos puede guardar y proteger. Y pedirle a Dios misericordia. Dice la palabra cuando leímos que cuando te propusiste a Daniel ganar entendimiento y humillarte delante de Dios. Recuerde que en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Daniel, dice, Y Daniel propuso en su corazón el no contaminarse. O sea, propuso ganar entendimiento. El resultado de la no contaminación, buscar entendimiento. Y luego ya en el capítulo 10, dice, cuando te propusiste ganar entendimiento y revelación, te voy a mostrar el porvenir, lo que va a pasar adelante. Y queremos saber qué va a pasar adelante. Todos estamos pidiendo una revelación. Y cuando nosotros, por ejemplo, nos humillamos ante Dios, necesitamos también guardar silencio. Y escucharlo a Él, escúchalo a Él. Escúchalo a Él solamente, no pongas tu confianza en el presidente de ninguna nación, de ninguna parte. Todos los gobiernos, de verdad, sin temor a Dios, eso está terrible. La verdad, la misericordia de Dios que cubra la tierra. Porque necesitamos que Él sea el que nos guíe. Y por medio de su entendimiento, llegar a comprender y estar tranquilos y decir, Señor, hacia dónde caminamos. Recuerden que el pueblo de Egipto cautivo, Moisés, el Señor lo utilizó para sacarlo de Egipto. Y Él venía a la revelación del Señor y Él traía la revelación al pueblo. Pero el pueblo era terco. Así es. Y hoy en día es igual. El pueblo es terco y no quieren obedecer y no quieren escuchar al Señor. Y no quieren escuchar sus propias opiniones. Primero nosotros los cristianos. Y como yo decía la vez pasada, aún todas estas cosas han ayudado para que nosotros también como pastores, aún las iglesias grandes, pequeñas, medianas, están cerradas. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando a todos nosotros, a cada uno de nosotros. No solamente a ti, sino a nosotros también. Este es el tiempo de prueba. Es un tiempo de disciplina, posiblemente. Pero es un tiempo también de revelación. Amén. La iglesia no se ha cerrado. Seguimos activos. Antes tenemos más trabajo ahora que antes. Estamos más activos en este momento que cuando estábamos con nuestras oficinas abiertas. Y felicitaciones a todos los que hacen esfuerzos como este. Pero la verdad sí es tiempo de postración y de revelación y humillación delante de Dios. Dios va a revelar. No es tiempo de estar en conflicto político. Yo sigo viendo mucha gente que sigue, se mete en las redes sociales, en Facebook, maldiciendo a un candidato, a otro candidato. ¿Para qué seguimos en ese cuento? ¿Perdiendo tiempo todavía? Si es azul o si es rojo, si es amarillo o es verde. Perdóneme. ¿A qué estamos jugando? Por favor, invierta su mente y su tiempo en lo que tiene que estar pensando. Cuesta la mirada en el Señor. Cuesta la mirada en el Señor y disponiéndonos a lo que tiene que venir al porvenir. Pero todavía yo sigo viendo mucha gente hablando tonterías y maldiciendo pastores y maldiciendo a los alcaldes o a los presidentes o al uno y al otro. A Pérez o a López. Yo no sé. Por favor. Otra cosa importante es que en vez de estar haciendo eso, estemos en guerra espiritual. Claro. La guerra espiritual que estamos viviendo ahorita es fuerte. Fuerte. Como nunca antes. Y es para los soldados más valientes. Es para la gente que se apresta a escuchar el cielo. El reino está aquí, está en tu casa. Entonces, cuatro. Dice, el Señor infundió aliento y le dio paz y ánimo. Y entonces Daniel dijo, habla, Señor. Cuando nosotros estamos decaídos, uno no quiere que ni le hable. Sí, a mí. Uno no quiere nada. Cierre la puerta, apague la luz y ya. Y miren tanto que ha llevado la depresión a la gente que se están suicidando, que están pasando cosas tremendas que tenemos que tener cuidado. Dios quiere infundirte aliento y que cobres ánimo y que no tengas miedo. Y que tú le puedas decir, Señor, háblame. Porque hay confusión en medio de todo este caos. Y el único que nos puede hablar es el ánimo. Ten paz. Cobra ánimo, varón. Mujer valiente. Cobre en ánimo en casa. Nosotros como pareja hemos tenido que esforzarnos. Esforzar a mi esposo, mi esposo esforzarme a mí. Palabras de ánimo para el uno, palabras de ánimo para el otro. Esto sí vamos a salir adelante. Esto va a pasar. Aún yo le decía a mi madre, tranquila que la vida va a seguir. Pero vamos a seguir más valientes, más fuertes, más renovados. Ya no vamos a ser iguales. Vamos a ser diferentes. Estábamos hablando hace unos minutos, antes de que nos cayera la primera transmisión, acerca de dos eventos tremendos que pasaron en la historia moderna del mundo. El primero, el 9-11, cuando cayeron las Torres Gemelas, cambió toda la cultura del mundo entero. La entrada y la salida de un país, salir de turismo era un placer. Uno salía al aeropuerto, regalaba los pasajes, iba cuando quería. Hasta las aerolíneas aprovecharon de eso. Ahora usted no puede cambiar un tiquete, pasárselo a otra persona, cambiar de fecha porque le clara una multa. A causa de todo este enredo. Tiene que salir con todas sus documentaciones, aparte de eso, pasar por unos controles espantosos. Viajar es un estrés. Cuando era un placer, una delicia ir a cualquier parte del mundo, ¿no? Y la verdad, después de este segundo gran evento que transformó la historia, esto que es sub-géner y sub-real, va a cambiar todas las cosas. Nos va a poner a mirar diferente. Advirtiéndonos por lo que vienes para adelante, que va a ser también de tremenda manifestación y va a hacer temblar el planeta entero. Entonces, ojo, Daniel es un ejemplo porque hizo temblar toda la cultura hebrea. Los encerraron bajo Babilonia, bajo Nabucodonosor. Cuatro personas se esforzaron. Aquel que Daniel dice que de mañana a mediodía y por la tarde se postraba delante. Era una costumbre para él. Bueno, usted sabe que del capítulo 11 en adelante, del libro de Daniel, el capítulo 12 en adelante es la gran revelación de las 70 semanas y de ahí para adelante a causa de lo que Daniel hizo. Uno pasó por el foso de los leones, tres por el horno de fuego. Dijeron, no nos importa. El que estaba con ellos era el que estaba con Daniel ahora. Aquel que se aceptó la postración de Daniel no le dijo, Levantate porque yo soy un ángel, soy un siervo igual que tú. Aceptó que Daniel se le postrara rostro en tierra porque era el mismo Señor que se le estaba presentando a Jesucristo. Una epifanía, una manifestación de la gloria de Dios a Daniel en medio de una crisis. Un hombre que lo habían hecho un nugo, que lo habían castrado, que tenía todos los argumentos para ser ido en contra de Dios, enojadísimo. Y sus tres amigos reciben esta revelación. Él propone en su corazón, se humilla delante de Dios, recibe revelación. Y por último, entonces, punto número cuatro, dice la Escritura, que él le infunde aliento. Y él, porque tú eres muy apreciado, como dice la Escritura que le dijo, eres un ser muy apreciado. Ellos somos muy apreciados por Dios. Él se va a manifestar infundiéndonos aliento, a pesar de cualquier circunstancia. Y si después de todo esto, partieran muchos o se quedaran muchos, gloria a Dios por eso, la verdad. Y por favor, lo primero, entonces, rostro en tierra. Número uno, postración. Rostro en tierra, postración. Dos, Él nos levanta. Él es el único que nos lloran. Tres, tenemos que ganar entendimiento y humillarnos. Él responde. Y cuatro, Él infunde aliento, da paz y da ánimo. Amén, aleluya. Y podemos decir, Señor, háblanos. Por favor, vivimos en tiempos de guerra espiritual. Soldado valiente del ejército de Dios, toma tu armadura y párate firme contra las asichanzas del enemigo. No tengas temor y calla las voces de Satanás que quieran venir a tu mente. Apártate de mí, Satanás. Amén. Porque escrito está que sólo serviré a Dios y sólo a Él adoraré. Porque escrito está, dice la Escritura. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad que se mueven en los aires, en los lugares celestes. Esa es la guerra que tenemos hoy en día. No es contra nadie de carne y hueso. Es una guerra contra unos principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Espíritus de maldad que se mueven en la respiración, en los aires, que afectan toda la atmósfera y tiene afectada la atmósfera. Entonces, apártate de mí, Satanás. Apártate de mi casa, de mi familia, de mi iglesia, de mi nación y del planeta. Y hasta aquí llegó Mortanday y le vas a decir, calla tu boca. Y no me hables al oído mentiroso, porque cierro mis oídos de la carne y a la voz de las tinieblas, a la voz de mi carne y abro mis oídos espirituales a la voz de Dios y mis ojos espirituales a la voz de Dios. A partir de este momento y en adelante, que esta sea la oportunidad de destapar nuestros oídos y no salgamos peor de nublados o confundidos. Porque Dios, como le dio a Daniel revelación del porvenir, nos va a revelar del porvenir. Porque estamos esperando la revelación del porvenir. Y Daniel obtuvo algo muy grande. Amén. El Daniel, en ese momento, su vida fue cambiada. Creció a un nivel más alto. Este es un momento de crecer más. Amén. No de achicarnos, sino de subir otro escalón. Para comprender y entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No quedarnos como niños. Daniel había pasado un proceso, diez capítulos de Daniel. Había pasado muchas cosas, pero esta experiencia tan poderosa, cuando él estaba ayunando y orando y el rey de Persia se opuso y el rey de Grecia se opuso y esos son los demonios que se oponen y quieren detener la obra del Señor, están vencidos por la sangre del cordón. Amén. Amén. Para que esta mortandad caiga en el nombre de Jesucristo. Guerrero valiente, toma tu espada, toma tu espada y a la hora que el Señor Jesucristo venga y te levanta, levántate y toma tu espada y córtale la cabeza a los goleares que se levantan contra tu casa y tu familia y la nación y el mundo entero. Señor, vamos a orar en el poderoso nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra, gracias por permitirnos volver a ingresar. Amén. Declaramos tu victoria sobre nuestra familia, sobre nuestra nación y sobre el planeta. Amén. Ahora mismo ponemos a Dios por delante de nosotros como guerrero valiente, como dice tu palabra. Ángeles rodean nuestra casa y guerrera a nuestro favor. Miguel y sus guerreros, ejércitos de Miguel, saquen sus espadas de fuego y blandas a favor de nosotros en el nombre poderoso del que se le apareció a Daniel, Yeshua, Amashia, Jesús, nuestro Mesías, Salvador. Y pon tu mano sobre mi vida, sobre la vida de mi esposa y sobre la vida de la congregación en sanidad, en salud, en liberación, en poder, en revelación. Aparta la ceguera, las tinieblas y toda enfermedad y toda inmundicia del diablo ahora mismo. Por la sangre del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Y no más mortandad. Y ahora mismo declaramos que viene paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento y revelación. Nos postramos delante de Dios para recibir reconocimiento y reconocimiento de que hemos pedido perdón. Perdón por mi vida, perdón por la vida de mi esposa, perdón por nuestras propias faltas y pecados, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra nación. Bendecimos y le pedimos perdón en esta hora para que tengas misericordia y te manifieste con por sobre nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate, Señor. Que el ángel del Señor acampa alrededor nuestro y nos defiende. Amén. Recuerde, usted no está solo. Amén. Usted es un guerrero de Dios, un Daniel, una Daniela. Estudie el libro de Daniel, el capítulo 10. Así es. Y crea que Dios tiene la victoria y Él está con nosotros. No tengamos temor y no nos dejemos amedrantar. Cada pensamiento oscuro, sáquelo de su vida, de su casa. Y cobren ánimo, porque cuando tenemos ánimo, podemos hacer celebración. Un saludo fuertísimo a todos nuestros amigos, hermanos, familia, desde Colombia, Bogotá, la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática en el Lugar Santísimo. Les manda un beso y un abrazo. A todos, felicitaciones a todos, felicitaciones a los pastores, a los hermanos que hacen esfuerzo como este, a todos nuestros amigos, hermanos, familia. Un abrazo fuerte y seguimos adelante. Y recuerden. En pos de la victoria. Tenemos de lunes a sábado citas con Dios, todos los días, de 7 a 7 y cuarto, 15 minuticos, donde toda la Iglesia participa y da su testimonio y da palabras de ánimo. Y el domingo tenemos nuestro servicio a las 9 de la mañana. Les amamos, les bendecimos. Por favor, si usted necesita oración, escríbanos, vamos a estar apoyándole en oración. Recuerde que somos un ejército, pero más que un ejército, una familia. Y como familia nos apoyamos. Así que escríbanos si usted necesita oración en algo. Hemos visto respuestas de Dios y las seguiremos viendo. Bendiciones. Ok, hay que darle en Facebook. Compártalo, por favor. Un abrazo muy fuerte que Dios los bendiga.